Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más en la cual vamos a estar hablando con Guillermo Gutiérrez de los paradigmas del liderazgo. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas y amigos de Conexionistas? Ya nos acompaña de nuevo a Guillermo, a quien le damos la bienvenida otra vez. Y quisimos explorar con él este tema, porque Guillermo es una persona que tiene una amplia trayectoria, conociendo las trincheras de la parte laboral, es decir, no solamente la parte corporativa, sino la parte de la manufactura, la parte donde ocurre todo este asunto de la empresa, desde la empresa, desde su práctica empresarial y ahora como consultor. Entonces, Guillermo tiene la ventaja de tener estas dos posibilidades, estas dos cachuchas de ver una misma realidad. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema que nunca se va a agotar, que es el tema de liderazgo. Y justamente vamos a hablar de estos paradigmas que la experiencia de Guillermo trae a la mesa. Encantados de recibirte, Guillermo, esta vez y todas las que sean necesarias, porque nos parece que este tema hay que estarlo revisando de manera constante. Bienvenido. Y pues cuéntanos, entremos en materia, ¿por qué paradigmas? ¿Qué es lo que estás viendo, Guillermo? Nada, muchas gracias, Edgar Armando, por la invitación. Es realmente un honor estar con ustedes el día de hoy. Y pues básicamente, lejos de querer pretender dar la ciencia exacta del liderazgo y de una realidad o una verdad absoluta, pues tener la oportunidad de compartir con ustedes mis aprendizajes, mis reflexiones, ¿no? Y obviamente, pues todas estas reflexiones están sujetos al debate, a la discusión, porque este es uno de los temas más pasionantes, ¿no? De más pasión que tienen las diferentes organizaciones y en general, ¿no? Entonces, básicamente es compartir con ustedes algunos paradigmas, tener ese diálogo, esa reflexión, ¿no? Para que los amigos también que nos estén viendo, pues puedan enriquecerlas, puedan contribuir y con todo gusto compartir en esta serie de conexionistas que tiene una calidad extraordinaria, ¿no? Entonces, déjame empezar un poquito quizá con una definición, ¿no? Una de tantas que puede haber en relación al liderazgo. Pero buscando y reflexionando un poco acerca de lo que para mí el liderazgo significa, he llegado a la conclusión que el liderazgo es un reconocimiento, ¿no? Es un reconocimiento que recibes, ya sea por el trabajo o la lucha que tú tienes en pos de una causa común, ¿no? La congruencia con lo que tú piensas, hablas y actúas y sobre todo el marco de valores que te rodea, ¿no? Ese marco de valores que te guía. Entonces, partiendo de esa definición, uno de los primeros paradigmas a los que me enfrenté, tanto en la parte laboral como ahora en la parte de la consultoría, es que muchas veces confundimos el liderazgo con un título, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es que se nos reconozca o que se nos dé un título como líderes, ¿no? Y los líderes, los títulos se otorgan. Alguien te otorga a ti el título en una organización, te pone el nombre de líder de un área, de un departamento, de un grupo, y muchas veces pensamos que por el hecho de que se nos otorgue ese título, nos convertimos en automático en líderes. Y eso está muy lejos de la realidad, ¿no? Lo que nos pueden otorgar es un cargo, un puesto. Nos pueden poner como gerentes de una organización, nos pueden poner como responsables de un proyecto, nos pueden poner como responsables del logro de ciertas metas, pero no por el hecho de nombrarnos así como líderes, lo vamos nosotros a, por ósmosis, a absorber y entonces convertirnos en líderes. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas con las que hay que ir luchando, ¿no? El hecho de que tú tengas una responsabilidad no te convierte en automático en líder, ¿no? El liderazgo yo creo que se gana. El liderazgo se va ganando y se va ganando precisamente a través de ese reconocimiento que te da la gente. El liderazgo, desde mi punto de vista, también es una decisión. Tú como responsable de una causa o de un proyecto, tú tienes que tener primero la decisión de querer ser líder, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me he enfrentado en muchos casos en donde, en las organizaciones, y sobre todo en los niveles más operativos, alguien que es bueno técnicamente en algo, alguien que da resultados a través del uso de ciertas herramientas técnicas o tecnológicas, después lo queremos convertir en líder. Y muchas veces esas personas no quieren ser líderes. No quieren esa responsabilidad de lidiar con sus compañeros y ahora tener que estar retroalimentándolos alimentándolos y motivándolos, ¿no? Y en algunos casos tienen esa madurez como para decir, ¿saben qué? No quiero, ¿no? Pero conforme se va avanzando en la pirámide jerárquica, sucede lo contrario, ¿no? Muchas veces sabemos y reconocemos nosotros que no estamos preparados para algo y sin embargo lo aceptamos, ¿no? Y la gravedad no está en aceptarlo, sino en no tener acciones después para poder, uno, ir desarrollando, pues, aquellas habilidades que te vayan haciendo falta, ¿no? Si no asumimos que ya nos dieron el título y ya. Y la otra es que también en esa parte de liderazgo asumido, también el liderazgo he visto que tiene una temporalidad, ¿no? La temporalidad viene por parte de esa causa. Mientras tú tengas la causa vigente, tú vas a estar luchando y tú vas a estar trabajando en pos de esa causa. Pero también es válido que esa causa cuando se llega a lograr o cuando ya no te motive, tú mismo puedas dejar de ser líder, ¿no? Entonces, a veces malinterpretamos que el concepto de liderazgo es algo que ya tienes y entonces ya a lo largo de todo el tiempo tienes que actuar y ser y ver qué tienes que hacer para mantenerte en esa posición o en ese título de liderazgo, ¿no? Cuando a veces simplemente se acaba el proyecto, se acaba el área que yo estoy liderando en ese momento, la causa termina y puedes poner en pausa tu liderazgo. Eso no tiene nada de malo, ¿no? Entonces yo diría, ese sería como un primer paradigma que he visto, ¿no? Y si tienen cualquier comentario, lo que sea, adelante, ¿no? Bienvenido. Ahí, antes de que pases al segundo, digo, para hacer esta charla más dinámica y me encanta que lo propongas así, creo que es la primera vez en todas estas teorías de liderazgo desde la parte empresarial que escucho, este componente de, es un reconocimiento que se apega más a una parte, digamos, sociológica y me gusta mucho que se vaya la conversación por ahí. Y cuando tocas esta parte de, del desarrollo de habilidades, la primera pregunta que me surge es, ¿todo esto ocurre porque parece que se necesita el líder? Porque la organización de individuos es incapaz de llegar a una meta o de cumplir, como tú bien dices, esta causa, sin liderazgos. Es decir, es así, los grupos humanos de cualquier sociedad, estoy hablando de, no estoy hablando de un país con X características de desarrollo, ni estamos hablando de temas ideológicos, de, bueno, lo que pasa es que si tú eres capitalista, o sea, a ver, este es un asunto transversal, y los seres humanos, en el momento que se juntan como grupo, son incapaces de hacer o de acometer metas de ciertas formas porque necesitan un líder. ¿Eso es así, Memo? Ya, yo creo que, reflexionando en esa pregunta, yo creo que lo que se necesita es liderazgo, no un líder como tal, ¿no? Un líder nos lleva a desestimar la capacidad de liderazgo que existe en un grupo, ¿no? Obviamente, claro, si estamos hablando de una organización empresarial, va a haber una situación jerárquica en donde las responsabilidades dentro de una organización va a demandar una estructura jerárquica de líneas de reporte en donde la misma organización va a tener que funcionar de esa manera. Pero en la práctica, lo que necesitas es liderazgo, no líder, no el concepto de un líder del equipo. Tú necesitas liderazgo dentro del equipo y el liderazgo debe ser compartido. Porque en esas situaciones del día a día a las que te enfrentas, no puedes llegar a tener tú en el líder la responsabilidad absoluta, el conocimiento absoluto, la decisión absoluta, ¿no? Que es el modelo de liderazgo que aprendimos hace muchos años, que viene de toda una estructura, a la mejor inclusive hasta familiar, en donde hace muchos años, pues el abuelito era el que controlaba a la familia y como decía, ¿no? Con una mirada podía poner en fila a toda la familia completa, ¿no? Pero había un apego hacia la autoridad per se jerárquica, ¿no? Y ese modelo ya no funciona. Ese modelo ya en la actualidad se volvió obsoleto. Porque no puede ser que un líder cargue con toda esa responsabilidad, ¿no? Entonces, el líder lo que tiene que asumir es que si tiene ese cargo jerárquico dentro de la organización, no le imposibilita el hecho de que comparta el liderazgo, ¿no? Y yo lo he visto en la experiencia propia, que muchas veces cuando está un grupo y el líder cede su liderazgo a quien en ese momento conoce más del tema, conoce más de la problemática, tiene mayor claridad de las cosas y se siente cómodo entregando o compartiendo ese poder, vamos a decir, a quien realmente tiene el conocimiento y la experiencia para liderar en ese momento al grupo, es cuando las cosas fluyen, cuando las cosas suceden, ¿no? Cuando tú llegas a empoderar, por ejemplo, a la gente operativa en el piso, tú tienes una situación en donde la gente que más conoce de los problemas es la gente que los vive en el día a día, los vive turno a turno, los sufre turno a turno, ¿no? Y muchas veces se le va pasando la responsabilidad de una decisión o de resolver un problema a la jerarquía. Y entonces tienes una sala de juntas repletas de líderes con un título que están resolviendo un problema del que no conocen o del que no tienen toda la información. Entonces, esas decisiones y esas propuestas para arreglar los problemas no son efectivas y la misma gente operativa está viendo la cantidad de cosas que hacemos y diciendo, eso no va a funcionar, por ahí no va la cosa, esa no es la solución adecuada. Pero mientras no los empoderemos a ellos para que el liderazgo lo puedan también ellos asumir, entonces los resultados no se van a dar, ¿no? Entonces, sí creo que las organizaciones necesitamos de líderes, ¿no? Pero no de la figura del líder como el ser supremo al que estábamos acostumbrados antes. Sí, Armando, si tú tengas algo o si quieres que pasamos al segundo. Podríamos pasar al segundo. Dilema. Al segundo paradigma, ¿no? Paradigma. El hecho se relaciona, ¿no? Se relaciona porque otra de las cosas que he visto es que el liderazgo como tal no tiene jerarquía, ¿no? Por lo que te estoy ahorita platicando, ¿no? Antes el liderazgo se asumía como un símbolo de estatus. Entonces, el llegar a un equipo de liderazgo, el ser considerado líder, te daba la entrada a un círculo, ¿no? Muy selecto en donde tú llegabas y lo sentías como un logro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías un estatus dentro de la organización, ¿no? Pero otra vez, ese estatus no es un estatus que te venga de la gente, no es reconocido por la gente. La gente reconoce que eres el jefe, la gente reconoce que eres el gerente, la gente reconoce que eres el director, pero no necesariamente va a asumir que eres tú el líder de ese grupo o el líder de esa organización, ¿no? Entonces, el líder como tal, cuando asumimos nosotros esa decisión personal de querer ser líder, no debemos posicionarnos por encima del equipo, ¿sí? Tenemos que entrar como un miembro más del equipo en donde la jerarquía se desaparece, en donde yo tengo que tener la apertura, una vulnerabilidad, para que yo le pueda decir a mi equipo donde yo no sé las cosas, donde yo no tengo idea, de una forma en que sea natural y el equipo no lo tome como, ah, mira, mi líder no lo sabe, ¿no? Al contrario, el equipo lo va a apreciar, el equipo va a apreciar que te encuentre en una situación de vulnerabilidad en la que tú vas a decir, no tengo idea, no conozco de esto, ¿ustedes qué opinan, no? Y tengan ellos la suficiente confianza para poder decirte lo que piensan, para poder decirte sus ideas, para poder expresar las posibles soluciones, sin ese miedo a la jerarquía de es el jefe, es el miedo de, y si le digo algo que estoy yo en contra, y si la va a tomar conmigo, o si inclusive puedo perder mi empleo por oponerme en una simple idea, en una decisión, en algo en donde, pues yo puedo tener la razón, ¿no? Entonces, la jerarquía debe desaparecerse, lo que les decía, el liderazgo se debe compartir en el grupo, y eso debe ocurrir en todos los niveles, no importa dónde esté, si yo soy el responsable y el director de una organización, cuando yo tenga alguna interacción con los grupos operativos o con el resto de la organización, yo tengo que asumir que dejo esa jerarquía, nada más en los organigramas, y que yo me presento como uno más de esa planta de manufactura, de esa organización empresarial, de ese equipo comercial, pero yo tengo que ser vulnerable, o sea, abrirme a que soy uno más de ese grupo, y que comparto sus mismos problemas, y que comparto sus mismas ilusiones, en pos de esa causa común, porque al final, todas las organizaciones tienen una causa, lo que yo tengo que buscar es que la gente la haga causa común, ¿no? Si no, entonces nunca voy a ser reconocido como líder. Ese sería como el segundo paradigma, ¿no? El segundo paradigma, Ok. Aquí la pregunta es, no hay una renuencia, no hay una, sobre todo en un país como el nuestro, donde las empresas son vistas más así como pequeños cotos de poder, imperios personales, porque la gran mayoría de las empresas son pymes, ¿no? No hay una renuencia a esto, porque yo soy el jefe, yo aquí digo qué, qué, cómo, cuándo y dónde se hacen las cosas, porque yo sé más que ustedes, porque yo estoy acá arriba, ¿no? ¿No hay trabajo para que la gente que está en ese, en ese liderazgo, entre comillas, acepte este tipo de ideas? Sí, sí, definitivamente, si no, no sería un tema de conversación tan importante hoy en día, ¿no? Hoy todo mundo está buscando y encontrando diferentes alternativas para aprender de liderazgo, salen cientos de, bueno, miles, millones de libros en relación al tema, hay diferentes discursos en función de esto, pero yo podría distinguir dos, dos cosas, una, aquellas personas que están conscientes y, y genuinamente quieren hacer algo diferente y están dispuestos a escuchar y a cambiar, ¿no? Sí hay esa renuencia porque, obviamente, estamos hablando de una organización PyME, ¿no? Pues yo soy el dueño o el nieto o el hijo del que fue el fundador, este, tengo esa gran responsabilidad de sacar el negocio familiar adelante, me encierro en ese líder todopoderoso, ¿no? Pero, he conocido de los dos, ¿no? Del que te puede decir, sí, tengo que aprender liderazgo y a lo mejor se compra un libro y con eso siente que ya es líder, ¿no? Y el que genuinamente está abierto a, ok, ¿qué puedo hacer? ¿no? Y qué puedo hacer diferente. Y ahí es donde entra entonces el apoyo, ¿no? Esta gente se debe rodear de gente que confíe y obviamente tenga las habilidades y la experiencia para poderlos guiar, ¿no? y el que definitivamente no esté dispuesto a cambiar donde diga, pues, ni modo, yo soy responsable y así se hacen las cosas, bueno, va a ser un modelo de trabajo muy tradicional, va a ser un modelo de trabajo y de liderazgo como se viene ejerciendo desde hace muchos años y no necesariamente quiere decir que sea malo, ¿no? O sea, yo puedo tener un modelo organizacional muy tradicional en donde yo no estoy dispuesto a compartir liderazgo, pero mientras todos entiendan que funciona así, puede dar resultados, ¿no? ¿Mientras qué? Mientras no falta el respeto, mientras yo no genere un ambiente de hostigación en el grupo, mientras yo tenga las habilidades suficientes como para poder manejar un liderazgo tradicional y así es como funciona el ejército, ¿no? En el ejército no hay liderazgos compartidos, es un trabajo jerárquico, pero todo mundo entiende que ahí se recibe órdenes y que yo estoy ahí para acatar las órdenes, no va a haber un grupo de soldados rasos ahí juntándose para decir que no están de acuerdo con lo que el sargento les está ordenando, ¿no? En ese momento reciben la disciplina militar, pero mientras tú entiendas que así funciona y mientras se haga con respeto, pues también puede funcionar. Lo malo es cuando queremos combinar las cosas, decir por un lado miren aquí yo quiero que opinen, yo quiero que digan, yo quiero que contribuyan, pero a las primeras que la gente opina los callamos, a la primera que quieren decir algo les damos un golpe, ¿no? El primero que se pone en contra de una opinión lo corro, entonces ahí hay incongruencia, ¿no? Yo creo que la parte fundamental es que exista la congruencia, si yo soy un líder tradicional voy a actuar con la congruencia de un líder tradicional en un marco ético de respeto y las cosas funcionan, pero cuando soy incongruente con lo que yo estoy diciendo, con lo que yo estoy comunicando y mis acciones van en el sentido contrario, ahí se pierde totalmente cualquier liderazgo que pudieras tener sobre la gente, la gente va a decir simplemente es mi jefe, yo acato órdenes, él lo dijo, no asumo mi responsabilidad, si sale mal fue por culpa de él o de ella y finalmente me lavo las manos, entonces lo veo por ese lado. En este, en esta digamos segunda paradoja tocas varios elementos que me recuerdan o me llevan a este lugar que me hace pensar y esto es por mi formación profesional, que esta conversación en el mundo de la empresa se blinda y al blindarse es un poco miope y mencionabas tú bueno, cómo ha surgido esta cantidad de cursos, talleres y alguna vez generé yo unos espacios en unas reflexiones en conexionistas al respecto y quiero enfocarme en la parte del estatus porque ahorita mencionabas que el líder puede estar o no capacitado y hay una palabra clave que es el líder guía, quizás la única responsabilidad que el ser líder si lo eres por designación si lo eres por aclamación por lo que tú quieras y ahí me regreso a las ciencias sociales Max Weber fue uno de los primeros que dijo o eres carismático o eres un legítimo o eres por el uso de la fuerza no hay de otra y de repente escucho muy poco en estas conversaciones a cientistas sociales como Max Weber en las conversaciones empresariales y vamos se encajan pero entonces el tema es si se necesita alguien que guíe que si comparte o no la forma de guiar y lo hace colaborativo pues ese es un asunto en la manera de hacerlo pero este grupo necesita a alguien que guíe porque vuelvo a mi pregunta original es incapaz en algún punto de guiarse solo y cuando hablabas del estatus yo no estoy tan seguro de que eso pueda desaparecer porque creo que parte de la condición humana en el momento de ceder y de decir como tú bien dices él va a ser mi líder porque no solamente es el que sabe sino porque porque reconoce que no sabe porque se fija en la parte humana porque es respetuoso todas estas características que le queramos poner ¿no? pero eso de estatus a mí me parece que la diferenciación o sea ese distingo en los grupos es como se me antoja como muy difícil eliminarlo y no conozco todavía una empresa que sea capaz de deshacerse de él y que lleve orgánicamente a una perdón organizacionalmente a una especie de tentación porque veo yo por ejemplo las fintech ahora que se dicen como las más novedosas y somos muy planos y entonces somos más chavos y si entendemos todo y están como muy a tono ¿no? y uno dice pues sí pero cuando empiezas a ver que ahí también hay jerarquías y las jerarquías se traducen en bonos y los bonos se traducen en más sueldo y luego estos intentos de bueno aquí no hay jerarquías porque no tenemos oficinas cerradas pero si sabes que los tratos son distintos empiezas a ver que quien tiene esa capacidad aunque no sea asignado empieza a tener ese reconocimiento de los demás te dan un estatus distinto ¿de verdad crees que este asunto del estatus se pueda diluir? que pueda no existir en el momento que tengas un líder sin importar como lo tengas ¿o cómo crees tú que en tu experiencia es la mejor manera o sería la mejor manera de manejarlo para no incurrir en estos esquemas tradicionales que señalas? Sí, mira tienes toda la razón en el sentido que el estatus per se quizá no va a desaparecer todo mundo va a saber que eres el jefe todo mundo va a saber que eres el dueño todo mundo va a saber que eres el gerente entonces la parte vamos a decir este filosófica de desaparecer lo por desaparecer y que todos somos iguales eso no va a ocurrir ¿no? me refería yo más a la parte de no ejercer el estatus ¿sí? entonces el estatus lo puedes tener pero en el momento que tú ejerces el estatus como el medio para lograr resultados entonces va en contra de ese liderazgo por reconocimiento porque la gente va a decir simplemente me lo está pidiendo porque es el jefe ¿no? entonces el estatus como tal no está mal ¿no? no es que el hecho de que tú tengas un título te lleve a que la gente te odie porque eres el de arriba ¿no? es tus acciones las que hace que la gente te reconozca como líder o no te reconozca como líder entonces ¿qué es lo que yo he visto? yo sí he visto gente yo sí he visto y he tenido la fortuna de reportar a gente así y también a gente que no quieres ni acordarte ¿no? pero creo que todos hemos pero de esa gente que tú tienes la fortuna de convivir y de ver cómo trabajan es de la que realmente aprendes ¿no? no tanto de los libros o de los cursos te digo muchas de estas reflexiones han sido motivo de mi experiencia de mis sufrimientos ¿no? y de mis gozos ¿no? con líderes que me ha tocado interactuar y eso te lleva a una cosa fundamental para mí ¿no? una vez que como líder decides ser líder y luchar por una causa hay algo que está abajo ¿no? y eso es lo que yo le llamo la base de tu ser si tú eres una persona honesta tú eres una persona humilde tú eres una persona que se maneja en un marco de valores específico ¿sí? te va a dar entonces de forma natural el que tú puedas compartir el que tú puedas escuchar el que tú puedas convivir con gente de diferentes niveles porque para ti los niveles no existen ¿no? son jerarquías nada más de un organigrama pero puedes salir y comerte un taco con tus operadores ¿no? tú puedes estar en la celebración sea la que sea conviviendo con ellos de tú a tú eso no te quita tu estatus todo el mundo sabe que eres el patrón todo el mundo sabe que eres el jefe pero ese ese marco de valores que te sostiene es lo que yo considero como el 80 90% de tu éxito como líder ahora tú me dices bueno y si no tengo ese marco ¿cómo lo aprendo? no no hay forma ¿no? no hay un curso para que yo te enseñe a ser humilde ¿no? es un proceso interno en el que tú vas a tener que trabajar con ayuda de psicólogos psiquiatras a lo que se necesite si realmente quieres ser una persona humilde pero eso ya lo traes eso ya lo traes como ser humano entonces muchas veces en las organizaciones lo que yo he visto es que el pecado está en el momento en que un grupo selecciona a los siguientes líderes ¿no? ¿cuál es ese proceso de selección? y muchas veces el proceso de selección es esta persona da resultados esta persona da resultados rápidos ¿sí? por lo de líder oye pero que en el camino se lleva entre las patas bueno este ¿no? si la empresa tiene un marco de valores pues voy a tratar de oye nada más ten más cuidado ¿no? si les vas a pegar pues que no sea público que no sea fuerte ¿no? pero no hay un trabajo realmente solamente pocas empresas lo he visto de realmente hacer que sus líderes tengan cierta base ¿no? de su marco ético entonces a veces pesa más esa parte de los resultados es lo que muchas veces yo en algunas pláticas le llamo el embarazo de cuatro meses las organizaciones el problema es que a veces piden un embarazo de cuatro meses que nazca el bebé que pese cuatro kilos que saque 9.9 de la calificación del pediatra ¿no? y que te lo puedas llevar a tu casa la realidad es que no no hay un bebé que haya sobrevivido en los cuatro meses hay algunos casos que quizá seis siete ¿no? ocho pero ese bebé va a requerir cuidados intensivos va a requerir de un trabajo adicional para que pueda sobrevivir ¿no? y muchas veces pudiera tener secuelas el resto de su vida por ese nacimiento prematuro pero hay veces que esa persona que da resultados en el corto plazo lo que decías hace rato derivado de un bono en el que yo voy a salvajemente exprimir mis recursos entre ellos mi gente para lograr esos resultados a veces son las gentes que crecen ¿no? y que son las que van subiendo en una organización entonces el pecado está ahí en que realmente quienes son los tomadores de decisiones en una organización no toman el cuidado para que el que vaya a ser un líder dentro de su organización tenga ciertos elementos éticos yo diría acompañados de alguien que tiene herramientas para dar resultados de genera entonces una persona que no nada más estará enfocada en el qué sino también va a estar enfocada en el cómo y aquellos líderes que han descubierto que cuando lo hacen de una forma diferente a la tradicional sus resultados son mejores sus resultados son más rápidos son esos líderes que han mirado pero el estatus va a estar ahí ¿cómo lo ejerces? ese es el detalle ok ok oye este Guillermo yo pienso que en un momento dado la gente acude a ti porque tiene un problema de liderazgo ¿no? hay una crisis de liderazgo algo está pasando dentro de la empresa que dicen necesitamos revisar nuestro tema de liderazgo ¿cuáles son las luces rojas? ¿cuáles son las advertencias de que estás hacia adentro de tu organización estás teniendo un problema de liderazgo? yo creo que en primer lugar los resultados cuando estás viendo que los resultados no se están dando o se dan pero no son sostenibles entonces requieren de esfuerzos constantes y la otra parte es el ambiente organizacional el famoso ambiente organizacional ¿qué es lo que respiras en la organización? hoy el reto que están viviendo muchas empresas al menos aquí en México de las que tengo referencias es la rotación entonces la rotación es tremenda y entonces esa rotación está haciendo que ellos quieran resolver la rotación a veces no saben que es un problema de liderazgo ahí tienes que ayudarles a descubrir las causas raíces pero te dicen por ejemplo no hombre es que el problema es que se van por 10 pesos el problema es que tienen problemas familiares el problema es que luego son madres solteras el problema es que no y esos son los pretextos que a veces nosotros como líderes creemos que son las causas entonces yo trabajé más de 20 años en las áreas de recursos humanos me tocó vivir la experiencia directa de entender que era lo que realmente originaba una rotación y efectivamente si tú haces las entrevistas de salida tengo a mi abuelita enferma y la tengo que cuidar nos vamos a cambiar de residencia entonces nos vamos a mover de la ciudad mira que tengo yo este problema mira que esto no pero la gente en las entrevistas de salida no te dice la realidad la realidad es tengo un líder que apesta no aguanto yo la organización lo que yo estoy viviendo es terrible hay una encuesta por ahí que dice que más o menos creo que el 65% de la gente estaría dispuesta a renunciar a un aumento de salario si corren al jefe 65% o sea esa parte de que yo me puedo ir por 10 pesos más no es cierto si a mi me van a pagar el doble oye que felicidad me da excelente extraordinario que bien por ti pero de eso que se fue por unos pesos más aquí enfrente que me lo robaron aquí la empresa de al lado que estoy en un parque industrial y todo el mundo se roba los recursos no es la causa real mucha gente a mi me ha dicho yo me he ido por salarios menores si a mi me pagan 100 y el otro me paga 90 prefiero ganar 90 pero ya está tranquilo yo ya no aguanto la situación o sea no puedo ya estar viviendo con ese estrés y esa angustia pero mientras sigan creyendo que se van por otras cosas pues entonces la empresa nunca va a dar resolución y por eso son años y años y años aquí en el bajío la rotación puede llegar a ser el 30 40 60 80% anual o sea tú renuevas toda tu plantilla en un año qué cosa y si y si tú y si tú como organización tienes gente que entra y sale entra y sale entra y sale les estás explicando cómo hacer el trabajo y se van entra otra vez otro y le tengo que volver a explicar el trabajo y se van los capacito y se van y empiezan las empresas a decir yo ya no entreno o sea me sale carísimo entreno y se van ¿no? los capacito y después me los piratean y les digo ese no es el problema ¿no? dejas entrenar y ahora ¿qué pasa? solo tiene gente que no tiene la capacidad para hacer su trabajo ¿no? y además el trato que reciben no es el adecuado pues la rotación nunca va a terminar ¿pero cómo van a ser tus resultados? pues terribles la pregunta más importante ¿por qué en el mismo país en el mismo año con las mismas circunstancias tengo un vecino que su rotación es 5% ¿por qué? entonces hablabas de más paradigmas ¿verdad? sí sí ¿cuál otro nos está faltando? mira yo tengo ahí el de muchas veces también la conclusión a la que llegué es que liderazgo no tiene género raza o color ok he estado en discusiones y he estado platicando y he estado viendo muchas veces también ¿no? cómo desarrollar el liderazgo en las mujeres cómo desarrollar el liderazgo en los afroamericanos ¿no? en Estados Unidos viví en Estados Unidos tuve unas experiencias estuve ahí aprendiendo y entendiendo cómo manejan ellos ese concepto de diversidad ¿no? de minorías cómo desarrollar el liderazgo en los latinos ¿no? y después de de muchas experiencias a la conclusión a la que llegué es que si queremos nosotros dividir el liderazgo como cualquier otra cosa en géneros en edades en razas colores lo que estamos haciendo por ese hecho es empezar a discriminar entonces a veces queremos evitar la discriminación pero las acciones que tomamos hacen que en automático discrimines ¿no? porque la discriminación es eso separar a la gente ¿no? y entonces entras en un en un en un este yo entré en una reflexión y en una eh discusión mental conmigo mismo ¿no? es decir el liderazgo de veras tendría que ser manejado de forma diferente mientras todos somos seres humanos o sea el color el género la raza tu preferencia sexual o sea lo que lo que te distingue no tiene nada que ver con el concepto de liderazgo ¿no? entonces yo creo que eh cuando las organizaciones quieren o terminan desarrollar su liderazgo tiene que ser un liderazgo incluyente o sea enseñar el 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 de esas habilidades pero sin que tenga que ver con que sea hombre-mujer millenial este centenial este baby boomer ¿no? o sea clasificar a la gente creo que es uno de nuestros grandes errores en estas épocas ¿no? y entonces hoy vemos causas que si son muy válidas yo no tengo ningún problema con las causas ¿no? pero si nosotros y voy a entrar a lo mejor en un tema polémico ¿no? pero a mí me gusta la polémica y no que aburrido levante porque de ahí se aprende ¿no? pero por ejemplo ahorita que estamos viviendo un una verdadera desgracia con la violencia en México ¿no? si nosotros separamos los esfuerzos para la violencia en mujeres también están los niños también está el adulto mayor ¿no? también está la homofobia también está ¿no? o sea una serie de cosas que lleva a que haya violencia entonces si queremos resolver la violencia separándonos los esfuerzos se diluyen ¿no? entonces ¿de qué sirve? y te digo es polémico ¿no? yo sé que sí sirve y crea conciencia ¿no? pero viene una lucha por ejemplo el trabajo de las mujeres para evitar la violencia de las mujeres pero la gente adulta mayor también sufre violencia y no va a poder salir a las calles no va a poder ver una marcha de adultos mayores de más de 80 años que sufren otro tipo de violencias no va a poder salir una marcha de niños de 5 o 6 años que viven violencia tremenda porque no están capacitados para hacer esa marcha entonces ¿por qué en lugar de dividirnos como sociedad no luchas por la causa que la causa es la violencia y la violencia es lo que debemos erradicar y juntos todos como sociedad independientemente de tu género raza preferencias y edades trabajamos por luchar para que la violencia no exista en ningún nivel entonces es simplemente un ejemplo y en el liderazgo es lo mismo yo me acuerdo en Estados Unidos donde me mandaban a cursos para poder ser un buen líder siendo latino entonces cuando yo iba a esos seminarios y esos cursos lo único que yo veía era un intento por que fueras tú diferente es que los latinos tienen esto entonces para que ya no tengas eso que es un problema entonces vas a tener que parecerte más al hombre blanco ¿no? entonces dices este ¿por qué? entonces creo que las formas de resolver los conflictos al igual que el desarrollo de liderazgo a veces se desvía con estas cosas que están de moda y creo que eso ensucia yo creo que un líder hombre, mujer del género que sea de la preferencia que sea de la edad que sea lo puedes ver en los niños y en los adultos mayores ¿sí? sus raíces son las mismas una causa voy a luchar por esa causa tengo un marco ético me comporto congruentemente entonces la gente me va a reconocer de liderazgo independientemente de todos los demás factores ¿no? entonces ese es otro otro de los paradigmas que pueden ser polémicos ¿no? y que a nivel de reflexión puedo estar mal pero creo que se han manejado de forma errónea pues seguro Memo que la lista que tienes es larga y que además es una lista viva porque esta lista de paradigmas no terminó con con el hecho de que pases de un rol a otro sino al revés se enriquece ¿no? y en la medida que reflexionas seguramente algunas cosas ajustas y yo creo que podemos construir una agenda inclusive para seguir conversando contigo porque me parece que agotarlo en una conversación no nos va a dar el tiempo pero además olvídate que nos den tiempo no no nos va a dar la riqueza con la que quisiéramos aprovecharte entonces para cerrar esta primera parte después pasar a la parte personal creo yo Memo que y me voy a concentrar en específicamente en esta parte de de la actividad de la empresa de la iniciativa privada porque veo que los planteamientos sobre liderazgo en mi opinión solamente están cambiando de etiquetas y no han repensado inclusive la manera de entenderlo porque el liderazgo se asume como un camino al éxito si quieres ser exitoso debes de tener algún componente de líder porque si no lo tienes impuesto regalado por eso te voy a mandar a talleres a cursos y es como una industria que hace match ¿no? se hace sinergia y ahí me voy y me voy a remitir a todo el entendimiento de lo que es la sociedad meritócrata en donde si bien creo yo que hay que repensarla porque no creo que el tema del mérito esté mal pero sí creo que sus alcances han sido pervertidos y entonces ahí me entra el tema del liderazgo ¿no? entonces ahora tienes que tener cursos y ahora entonces lo que hacemos es cambiar le cambiamos el apellido entonces eres líder sustentable líder inclusivo líder este ecológico líder emocional lo que quieras pero para mí nada de eso sigue discutiendo reinterpretar lo que líder significa porque está esta parte meritócrata de que la amarra una especie de éxito en la empresa creo yo que no hay casos de avance y cuando hablo de éxito estoy hablando de un individuo que está feliz porque le gusta lo que hace porque le gusta el ambiente de trabajo y porque gana más haciendo lo que está haciendo ¿no? en el entendido de una digamos felicidad dentro de la empresa y yo creo que ahí ¿no? es este quien no aspire a ser líder no va a lograr este ciertos componentes de esa fórmula porque está ligada al éxito y entonces pareciera que el líder está llamado a ser exitoso y en todos los ejemplos de toda la literatura que me pongan en la mesa no he encontrado ni en las conversaciones de los líderes más éticos un solo ejemplo de un líder que tenga historias de fracaso que no de resultados ¿no? porque entonces no llegaste a la meta tu capacidad de liderazgo se diluye y es inexistente y yo creo que esa parte me cuesta mucho trabajo entender y creo que había que repensarla ¿cómo ves esto? estoy muy de acuerdo contigo ¿no? se ha prostituido el hecho de que el líder se considere como un camino para el éxito ¿no? y como bien dices eso se ve mucho más en las empresas ¿no? yo creo que la parte interesante aquí sería el ver ¿cómo tienes diseñada tu organización en el sentido de tus sistemas? porque de nada sirve que tú quieras cambiar el concepto de liderazgo si tus sistemas siguen estando diseñados en un modelo tradicional ¿de acuerdo? entonces si yo tengo un sistema de pago reconocimiento recompensas bono todo lo que conlleve a la parte económica de reconocimiento diseñada de una forma tradicional por más que tú quieras la única forma de obtener entonces esa retribución económica es siguiendo el diseño del sistema que tienes y eso lo he visto por ejemplo a nivel operativo impresionante o sea los sindicalizados los obreros la gente que está en el día a día quizá no se dedica a entender la visión y visión de la compañía y lo que la compañía quiere lograr pero lo que sí tienen claro es cómo funciona el pago por qué me pagas y por qué me corres y ellos diseñan son buenos diseñando sus sistemas para poder sobrevivir bajo esa situación y entonces puedes ver perfectamente cómo ellos actúan y se comportan de acuerdo lo que sabe que va a pasar no lo que dice que va a pasar el sistema puede decir que es muy importante la seguridad si a mi jefe no le importa no pregunta no da recursos no lo revisa y lo único que revisa es que la máquina no pare qué va a hacer la gente que opera las máquinas lo que sea poner en riesgo su vida si es necesario porque eso es lo que les va a dar el éxito y eso mismo sucede obviamente en los niveles más altos entonces totalmente de acuerdo por eso las organizaciones si tienen una intención de cambiar su modelo de liderazgo de desarrollar esos nuevos conceptos que te he estado platicando va a requerir de que cambien sus sistemas que haya un rediseño organizacional que soporte eso que tú que tú estás diciendo y ojo no es simulación exacto y ojo puedes dar resultados extraordinarios y puede estar un operativo un gerente un jefe un director en el mismo nivel jerárquico ganando diferente porque la gente entiende que no es el concepto que les venden de la ley federal del trabajo que a trabajo igual salario igual no no es esa la idea tú tienes esta responsabilidad igual que tu compañero ahora tú lo estás haciendo mejor tienes todo el derecho de ser retribuido y recompensado diferente a tu compañero y eso te va a dar entonces la motivación y la energía ¿para qué? pues para seguir haciendo las cosas mejores y seguir creciendo si mi sistema me permite crecer entonces hay organizaciones donde llego y les pregunto a la gente bueno ¿tú por qué no estás luchando por crecer? me dicen porque aquí no puedo crecer yo siento que estoy preparado pero en la primera vacante que hay prefieren traer a alguien de fuera prefieren primero traer a alguien de fuera que no conoce la organización que no conoce los sistemas que no conoce no conoce absolutamente nada a escoger alguien que quizá no está al 100% al igual que el que estás contratando de fuera no tienes la garantía de que está preparado al 100% pero vas a encontrar gente que está al 90 al 80 te sale más barato y es mucho más motivacional que le inviertas a esa persona el 20% que le falta que pagar a veces 2, 3, 4 veces más por un headhunter que te va a traer a alguien que a veces ni siquiera es el adecuado porque el headhunter lo que va a estar buscando es colocar gente porque ese es su negocio pero de ahí gana por supuesto por supuesto ¿por qué no ves porque tienes que estar viendo hacia afuera si yo te platicara pero bueno Guillermo pasamos a la parte personal aquí es donde nos ponemos este más así que nos acercamos más a nuestro entrevistado ¿no? primero ¿cuál es tu hobby favorito? ¿cuál haces tú para relajarte? es decir que llegas regresando de un día de trabajo y dices ahora sí ¿qué haces? regresando de un día de trabajo bueno cuando es estresante tengo vamos a decir el poder tener un buen alimento disfrutar algo que pueda comer y que disfrute reconozco a veces no es 100% sano natural no debe ser 100% sano a veces es ese darte ese gusto ese pecadillo de decir a ver ahorita lo que se me antojó es esto y poder comértelo y disfrutar ¿no? es como una parte que a mí me gusta mucho disfrutar porque tú sabes viajando y todo eso a veces pues estás comiendo mal comiendo ¿no? entonces poder darte ese pequeño pecado ¿no? esa satisfacción de decir esto que rico estuvo ¿no? y en la parte este vamos así ya no diaria porque no se puede lo que más me encanta es viajar ¿no? o sea si yo pudiera dedicarme a viajar este ese sería mi sueño ¿no? viajar es conocer cosas diferentes este probar sabores diferentes es entender perspectivas diferentes es simplemente descubrir y ver lo que existe en otros lados y sorprendente sorprenderte de llegar y ver a cosas que dices wow esto nunca pensé que existiera o que lo manejaran de esta forma estoy por sentado que has viajado ¿qué ejemplo tienes así que digas el mejor ejemplo que has visto fuera de nuestras fronteras de liderazgo? ¿de liderazgo? el mejor ejemplo mira este me es difícil ahorita enfocarlo en liderazgo porque muchos de los viajes han sido del placer claro pero que tú hayas visto algo así que te haya llamado la atención un restaurante un museo no sé algo que tú hayas dicho ah caray aquí sí hay alguien que aplica o sea mira quizá me llamó la atención no comparto 100% el modelo pero sí me impresionó de forma muy muy importante Japón y Japón en el entendido de esa mezcla que hay primero de una base cultural muy sólida en donde el liderazgo se da más natural y es muy tradicional porque ahí la gente acepta la jerarquía entonces si el jefe dice algo el jefe tú vas y lo haces porque tú confías que lo que está diciendo está conectado con el negocio y está conectado y lo único que los japoneses vamos a decir piden es que expliques el por qué entonces mucho del trabajo del líder en Japón es el famoso why por eso después han surgido estas herramientas de calidad total de excelencia operacional que hasta llevan el nombre el why why análisis el análisis por qué por qué pero es impresionante porque ese liderazgo va enfocado en hacer que la gente entienda el por qué de las cosas y ya la base cultural que trae los hace trabajar en equipo los hace poner su esfuerzo para poder lograr resultados entonces te diría yo creo que en Japón esa parte me impresionó mucho realmente en la parte sacando el tema del buen plato una buena comida de yo creo que lo mejor que te puede pasar el momento donde podemos ver a Guillermo en todas su plenitud es o montado en un tren o en un avión o en un autobús llegando a cualquier otro lugar distinto a un buen restaurante a un buen lugar una buena compañía no me gusta viajar solo tampoco por trabajo lo hago pero a veces cuando viajo dices tengo no sé una hora dos horas sales a conocer aunque sea lo que hay alrededor lo disfruto solo pero la comida con un con un buen ron y viajando ya teniendo la compañía correcta no pido más o sea con eso ya sería mi definición de felicidad magnífico muy bien bueno no se diga más este hay que seguir Memo en estos temas yo creo que digo no vamos a llegar a un modelo único pero pero sí el hecho de hablarlo y de de no normalizar las cosas que ya damos por sentado y que por darlas por sentado asumimos que así son gracias Memo por este traer esto con toda digamos candidez por abrirnos tu experiencia por regalarnosla sobre todo y sigamos en estas conversaciones nos gustaría mucho después tener otra mesa de conversación este tema de liderazgo femenino y equidad de género hay muchísimo que hablar estoy de acuerdo contigo en que hoy estamos en un punto en esta conversación me parece que un poco radical un poco hay mesas de extremos en donde si no estás de acuerdo con mi causa no importa la que sea entonces no te escucho y no sé si nos haga mucho bien ese aspecto mientras tanto Memo pues agradecerte que nos hayas dado tu tiempo y comprometerte abusando aquí ya que te tenemos para unas siguientes conversaciones porque definitivamente hay mucho que hablar gracias Memo al contrario gracias Edgar gracias Armando para mí es un placer y con toda la misma apertura siéntanse libres de poder invitarme las veces que quieran que aquí para para ustedes es un placer compartir otra vez las experiencias no quiero simplemente mandar así son las cosas y esta es la verdad compartirlas dialogarlas debatirlas discutirlas eso me encanta magnífico agradezco mucho la invitación al contrario Guillermo somos conexionistas que en qué redes sociales te contactamos podemos seguirte podemos conocer más de ti si estamos en Facebook en LinkedIn este como excelencia organizacional entonces ahí este pues tengo ahí la página tenemos ahí de las cosas que hacemos subimos ahí algunas evidencias de lo que en la realidad vamos haciendo con las diferentes empresas y pues será un placer coincidir en algún momento magnífico muchas gracias y nosotros nosotros somos Conexionistas MX tanto en Twitter como en Facebook en YouTube nuestro canal se llama Conexionistas México en Spotify somos Conexionistas ahí encontrarán todos nuestros podcast en la música la música que estamos escuchando es de Alejandro Saborit su canal en YouTube es Alejandro Saborit y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso Sofía Reynoso diseño gráfico nosotros somos Conexionistas muchas gracias Conexionistas Conexionistas Conexionistas